... ... ... ... ... ... ... ... Hay los responsables de la bicicleta, por favor, se estorban las dos, no se le hagan más para atrás, por favor. En breve, esta plaza cívica, primer congreso de Andalucía será sede a la Universidad de Madrid para el Estado de México. Hoy, un saludo cordial, con esa confianza de la suma de esfuerzos en esta materia, llevar a cabo una actividad... Pueden llegar mil o dos mil policías federales, pueden llegar mil o dos mil policías estatales, podemos tener mil o dos mil policías municipales, pero si no tenemos la capacidad como sociedad de comprometernos para revertir todo este círculo vicioso, vamos a seguir igual. Por eso, hoy, a quienes están aquí, de la sociedad civil, de las diferentes organizaciones, a Jaime, que ha estado impulsando desde Coparmex, y a diferentes actores que han estado impulsando desde la sociedad civil esto, decirles que necesitamos comprometernos todos, que no podemos seguir en ese círculo vicioso del cual no vamos a salir, si no tenemos la capacidad todos de mantenernos unidos, comprometidos con Chilpancingo. Esa frase que está ahí, juntos por Chilpancingo, nos involucra a todos, autoridades de los tres niveles de gobierno, a nuestro ejército, a la marina, pero sobre todo nos incorpora y nos obliga a todos los que integramos la sociedad de Chilpancingo para que trabajemos juntos, para que efectivamente podamos hacer realidad una aspiración que tenemos todos los chilpancinguenses, que es la aspiración que tenemos de que nuestros hijos, nuestros nietos vivan en un lugar seguro. Primero, atendiendo una solicitud del señor presidente municipal, en donde nos ha dicho, quiero toda la atención y les pido toda la atención para el municipio de Chilpancingo, Chilpancingo, porque necesitamos sumar el mayor número de esfuerzos solo con un propósito, elevar la calidad de vida de los miembros de esta comunidad y desde luego sumarle todos los esfuerzos que puedan darse. Señor presidente municipal, elevo estas peticiones a través del señor gobernador, con el secretario de Gobernación, con mi jefe, el doctor Manuel Mondragón, quien en repetidas ocasiones y en varias reuniones hoy concluimos con un plan de operaciones que vamos a poner en funcionamiento a partir de este momento, donde estaremos sumando el esfuerzo de la policía estatal y de la policía federal para tomar la función municipal de seguridad pública. Esa, digamos, es la primera etapa que se nos ha encomendado. Pero dentro de esa, una segunda función es la renovación de la policía municipal que dirige el señor alcalde, porque él quiere heredarle al municipio de Chilpancingo una policía municipal honesta, digna, bien entrenada, bien capacitada y para ello también le va a ayudar la federación y el gobierno del estado. Es parte de los dos esquemas que hoy traemos. Gracias. 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 Gracias.